Para los que se encuentran enfermos, los que están privados de libertad, o los que por la distancia no pueden asistir a la celebración eucarística, el arzobispado de Corrientes llega a sus hogares para compartir juntos el misterio de amor más grande regalado a los hombres, la Santa Misa. Dispongámonos a vivirla. Amén, hermanos. Transitando ya que el cuarto domingo de Pascua, Jesús nos pone de manifiesto que no debemos temer, pues Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nadie se la quita, sino que Él, en su infinito amor, la entrega por nuestra salvación. También rezamos de una manera especial por la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta transmisión se realiza desde la capilla Nuestra Señora de Shuesta, perteneciente a la jurisdicción de la Parroquia Santa María de los Ángeles, y la celebración será presidida por el Padre Guillermo Lobandero, Vicario de la Parroquia de San Jerónimo. Nos ponemos de pie para dar inicio a la Santa Misa y lo hacemos cantando. No tengan miedo, no tengan miedo, Jesús murió, pero está vivo, pero está vivo, resucitó. Vayan y cuenten, vayan y cuenten, celébrenlo. Murió la muerte, murió la muerte, triunfó el amor. Alégrense, dice el Señor, yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense de corazón, demos gracias a Dios. Alégrense, dice el Señor, yo estaba muerto y aquí estoy. Alégrense y de corazón, demos gracias a Dios. Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos a la Casa del Señor. Vamos a iniciar esta celebración eucarística, invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Jesucristo, el Justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la Mesa del Señor. Tú que resucitaste lleno de gloria. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a vivir como resucitados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, en las alturas vas, en la tierra a los hombres de buena voluntad. gloria a Dios, en las alturas vas, en la tierra a los hombres de buena voluntad. gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Divino. gloria al Padre, gloria al Padre, gloria a Dios, en las alturas vas, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Acerquemos al altar las oraciones de tantos hermanos Que han enviado sus intenciones a través de los mensajes de textos Hoy la tenemos presentes juntos a los que están enfermos Y necesitan que recemos por ellos En esta oración que llamamos Colecta Vamos a unirnos a los pedidos e intenciones que acercaron los televidentes Para unirnos y fortalecer nuestra oración Por este tiempo tan particular y tan difícil Que estamos viviendo por esta pandemia Cuántas personas enfermas Cuántos amigos y familiares han fallecido Y han dejado con dolor muchas familias Y damos también por las personas que están trabajando denodadamente En los hospitales Por justamente tratando de apaciguar Y ayudar a las personas enfermas Refiero a los médicos, enfermeras, técnicos Y también personal de seguridad Unámoslo todos en una misma oración Oremos Dios todopoderoso y eterno Condúcenos hacia los gozos celestiales Para que tu rebaño A pesar de su debilidad Llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo Su pastor Que vive y reina contigo en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel Este hombre está aquí, sano delante de ustedes, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos Él es la piedra que ustedes los constructores han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular porque en ningún otro existe la salvación ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos Palabra de Dios Salamos, Señor Salamos, Señor Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor, que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor, que fiarse de los poderosos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Yo te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios y yo te doy gracias. Dios mío, yo te glorifico. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos, miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Alabamos Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Glorando her infami. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Habitantes de toda la tierra Servida a Dios con alegría Llegada a Él con regocijo Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Yo soy Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Dice el Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas Cuando ve venir al lobo, las abandona y huye Y el lobo, las arrebata y las dispersa Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas Y mis ovejas me conocen a mí Como el Padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre Y doy mi vida por las ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este corral Y a las que debo también conducir Ellas oirán mi voz Y así habrá un solo rebaño Y un solo pastor El Padre me ama Porque yo doy mi vida Para recobrarla Nadie me la quita Sino que la doy por mí mismo Tengo el poder de darla Y de recobrarla Este es el mandato que recibí De mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En este cuarto domingo De Pascua La Iglesia Nos invita especialmente A vivir Y celebrar La jornada mundial De oración Por las vocaciones Y cuando hablamos de vocaciones No nos referimos Exclusivamente O particularmente A las vocaciones sacerdotales O también O también Diaconales O también Religiosas Sino también A las matrimoniales ¿Qué es una vocación? ¿De dónde viene La palabra vocación? Viene De la palabra Vocare Llamado ¿Sí? Es un llamado De Dios Pero también Lo podríamos ver Como que es una Una propuesta De Dios Para que Para realizarnos Como seres humanos Y realizarnos En el sentido completo Somos cuerpo y alma Y somos espíritu Entonces El espíritu Al que por lo general Tenemos Abandonado O no tan En la primera En las primeras Consideraciones Dios Sí La tiene En su primera Consideración Y cuando Hablamos De vocación Hablamos De realización Y hablamos De que estamos Invitados A seguir Un camino ¿Para qué es la vocación? Para seguir Un camino Recorrer Un camino De santidad ¿Y cómo recorremos Un camino De santidad? ¿Quién me lo señala? Me lo señala Justamente Jesús A través De sus Enseñanzas Encontramos En el Nuevo Testamento Todas Las Enseñanzas De Jesús Para realmente Recorrer Ese camino De santidad Que tanto Quiere Dios Padre Con la ayuda Por supuesto Con la ayuda Del Espíritu Santo Que Hermoso Pensar que Dios se preocupa Mucho de nosotros Él nos creó Creó la naturaleza Creó el universo Y como somos Sus criaturas Nos conoce De punta A punta Quiere decir Que conoce Nuestras debilidades Conoce también Nuestras Fortalezas Y es justamente Donde Coordina Digamos Se encuentra La vocación Con nuestras Fortalezas Que nosotros Tenemos que Desarrollar Que son los carismas Y los talentos Que tenemos Para que Justamente Para caminar Ese camino De santidad Encontramos En el Antiguo Testamento Ya en el Levítico Sean santos Decía Dios Como yo soy santo Quiere decir Que está Preocupado Dios Por eso Justamente Para que seamos Santos Y en el Nuevo Testamento También La primera carta De Pedro Dice Sean santos Como Dios Padre Es santo Vemos Que está Ahí Digamos Escondida Y revelada Escondida y revelada La intención de Dios Para con todos nosotros Que seamos santos ¿Por qué? Porque nos ama mucho Y quiere que Estemos con él En el reino Y al reino No podrá entrar Nadie Que no sea santo Y claro Nos podemos preguntar ¿Y cómo vamos a hacer Nosotros? Que nuestro camino Acá es Bueno Tenemos siempre La oportunidad De la conversión Por eso tuvimos Todo un tiempo De cuaresma Y ahora Estamos viviendo Un tiempo de Pascua Para continuar Nuestra conversión Para justamente Hacer La voluntad De Dios Padre En este Año Particular Año De San José Que empezó El último 8 de diciembre Hasta el próximo 8 de diciembre Cuya fiesta La vivimos hace poco El 19 de marzo Vivimos esa fiesta Hermosa El Papa El Papa Francisco Nos entregó Un mensaje Justamente ese día En la cual Hacía él Una visión Una reflexión Sobre la vida De San José En el cual Al final Nos dice Y nos sugiere Les sería hermoso Que tomemos A San José Que fue El custodio De la Virgen María Y fue El custodio De San José Que lo tomemos Dice el Papa Como custodio De las vocaciones Esa es La centralidad De ese Hermoso mensaje Que nos regaló El Papa Francisco El último La última fiesta De San José Las lecturas Del día de hoy Como venimos leyendo Los hechos De los apóstoles En todos estos días Sobre todo Después De la Pascua Van resaltando Todo lo que hacen Los apóstoles Después De la resurrección De Jesús Como salen Ya inspirados A proclamar La buena nueva A pesar De las consecuencias Que pueden ser Y eran Difíciles En aquel entonces Y Jesús Nos regala En este día Tan Tan particular Y tan hermoso Esta Esta Misa Digamos Esta celebración En la que recordamos Esa imagen Que el mismo Jesús Nos regala Él dice Yo soy El buen pastor No dice Yo soy el pastor Dice Yo soy El buen pastor ¿Por qué usaría Jesús Esa Imagen Pastoril Porque era muy común En aquella época Era muy Pero muy común Porque uno de los recursos De la economía De aquella época Era criar animales De pastura Era criar animales de pastura En particular Las ovejas Eran muy empleadas Y muy deseadas Porque las ovejas Tienen un comportamiento Que facilita la tarea Son tranquilas Apacibles Se dejan conducir Por el pastor Siempre cuando Reconozcan al pastor Y bueno Jesús Cuando habla Siempre habla Por extensión No se refiere A las ovejas Propiamente dichas De aquella época ¿Sí? Habla por extensión Y se refiere A toda la humanidad Le hubiera encantado Jesús Que todos nosotros Nos comportáramos Como los rebaños De ovejas Tranquilitas Pastando acá Buscando la agüita Dejándonos conducir Por el pastor Que nos lleva para allá Porque están los mejores pastos Por allá Que están las mejores Aguas ¿Sí? Sería lo ideal Pero Nos encontramos Con la humanidad Que no refleja Propiamente Dicho El comportamiento De las ovejas Uno ve De lejos Un rebaño De ovejas Y están tranquilamente No están peleando Entre sí Pero Las ovejas Humanas Si lo podemos ver así Nos vivimos peleando Y Basta mirar Esos terribles Noticieros Para enterarnos De los De los comportamientos Tan Desastrosos Que tenemos Como seres humanos ¿Sí? Parece que el ser humano Buscara su propia Autodestrucción Hay muchos detalles Pero es tan lastimoso Que no tiene sentido ¿Por qué? Porque queremos Resaltar la imagen Del buen pastor Y no resaltar Lo mal que nos portamos Como seres humanos Que hizo Jesús Esperó unos 30 años Y después Empieza su vida Pública ¿Sí? A partir de su bautismo Está Esos 40 días En el desierto Y después Empieza a elegir Lo que él iba Él iba a considerar Los futuros Pastores Él los toma ¿Eh? Estamos hablando De los 12 Apóstoles Que iban a ser Hoy por supuesto Consideramos que son Los primeros obispos Y Jesús ¿Qué hace? Les empieza A enseñar ¿Cuál debe ser Realmente La imagen Del buen pastor Que ellos Tienen que tener? ¿Sí? Después los Los iba a enviar Para bautizar A todo el mundo Fue el Último mensaje Que les da Yo he recibido Todo poder En el cielo En la tierra Vayan y bauticen Les decía En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Y qué características Tenían que tener Esos apóstoles Cual Él estaba enseñando Con su propio ejemplo Por supuesto ¿Sí? En primer lugar Conocer A sus ovejas ¿Para qué? Para que las ovejas También lo conozcan A él Porque sí Porque cuando hay Confianza Lo reconocen Las ovejas Lo reconocen Van a seguir al pastor Y si el pastor Además De conocerlas Como hizo Jesús Y es el ejemplo Que nos da Ama a sus ovejas Entonces Es mucho mejor Porque sabe Que va a buscar Lo mejor Para esas ovejas Va a pretender Siempre lo mejor Que reciban lo mejor Y así Las puede cuidar Y Hacer lo que el Padre Dios quiere Buscar Y recorrer Un camino De santidad Si a eso Le sumamos Algo más Un plus Podríamos decir Porque Conocer a las ovejas Amar a las ovejas Ya es realmente Mucho Y si a eso Le agregamos Que Tienen que dar La vida Por las ovejas Eso es El sumun Y eso sí Demostró Dios Que entregó Hasta su vida Por todos nosotros Por sus deseadas Y anheladas Ovejas Y cómo podemos Interpretar Para el día de hoy El buen pastor El día de hoy En el siglo XXI Hablamos de entregar La vida Por las ovejas Primero conocerlas Amarlas Y después Dar la vida Interpretemos Dar la vida Como Asumir La cruz De cada día Porque nada Viene En color de rosas Nada viene Todo alfombrado Nada viene Todo servido Sino que Todo es un camino Un desafío En el cual Se lo hace Cotidianamente Problemas En las sociedades Hay muchísimos En la misma comunidad En la misma familia Y eso se suma Como pequeñas O grandes cruces Que hay que empezar A superarlas Para justamente Decir Entregar La vida Pero entregar La vida No en el sentido De que hay Voy a A deformar Mi rostro Para que la gente Vea Que yo Me mato Por mis ovejas No No, no, no Es mostrar La mejor Semblante El mejor Rostro Y demostrar Una apacible Alegría Quiere decir Que el servicio A Dios Padre Me da mucha alegría Y eso se tiene Que notar En la En la característica En el comportamiento De los pastores Ya tenemos El modelo El modelo Perfecto De Jesús Entonces Dejémonos Amar Llevar Por el mejor Pastor Que es Jesús El pastor Universal De las almas Ave María Purísima Sin pecado concebido Renovemos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerte Sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre De Dios Padre Todopoderoso Desde el día de venir A buscar a los vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén En medio de la alegría De la Pascua Queridos hermanos Oremos a Dios Con insistencia Para que así como Escuchó las súplicas De su Hijo Amado Atienda Bondadosamente Nuestras peticiones A cada intención Decimos Por Jesús El buen pastor Te rogamos Padre Por Jesús El buen pastor Te rogamos Padre Por la Santa Iglesia Católica Papa Francisco Y el clero Para que tomando como ejemplo Al buen pastor Sean cercanos Y amorosos En el anuncio De la buena noticia Oremos Por Jesús El buen pastor Te rogamos Padre Por los gobernantes Para que no decaigan En la búsqueda De un mundo mejor Para todos los pueblos Oremos Por Jesús El buen pastor Te rogamos Padre Por los pobres Afligidos Y enfermos Para que se dejen Encargar por Jesús Para que se dejen cargar por Jesús Quien alivia Todas las aflicciones Oremos Por Jesús El buen pastor Te rogamos Padre Por los hermanos Por los hermanos Que han enviado mensajes Para que los tengamos hoy presentes En el altar Y por todos nosotros Danos Señor la gracia De reconocer el amor Del buen pastor Del buen pastor Oremos Por Jesús El buen pastor Te rogamos Padre Dios nuestro Dios nuestro que conoces La vida de los aquí presentes Y sabes que estamos sujetos A muchas necesidades Escucha las peticiones De los que te suplicamos Y atiende los deseos De nuestros corazones creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Pan le traemos Trigo de Dios Para la mesa Que Él nos preparó Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Vino traemos Viña de Dios Para la fiesta De la comunión Al altar del Señor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Luces traemos Para alumbrar La mesa santa De nuestro altar De nuestro altar Al altar del Señor Vamos con amor Vamos con amor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Flores traemos Para alegrar Esta comida La mesa santa De la amistad Al altar del Señor Vamos con amor Vamos con amor Vamos con amor A entregar al Señor Lo que Él nos dio Lo que Él nos dio Amén Amén Oremos Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Oremos Señor Dios Por estos misterios Pascuales Concédenos Ser constantes En la acción De gracias Para que la continua Eficacia De tu obra Redentora Sea fuente De inagotable Alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque la destrucción Del pecado Son renovadas Todas las cosas Y queda restaurada En Cristo La plenitud De nuestra vida Por eso Con esta efusión Del gozo Pascual El mundo entero Está llamado A la alegría Junto con los ángeles Y los arcángeles Que cantan Un himno A tu gloria Diciendo Diciendo Sin cesar Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Bendito es el que viene En nombre En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío 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 Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío 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 Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Y proclamamos Tu resurrección Hasta que vuelvas Así padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo Andrés Su obispo auxiliar José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Recemos con humildad Y confianza Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu Palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos 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 La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que entres De que entres De que entres El Señor Es mi pastor El Señor Es mi pastor Nada me falta El Señor Es mi pastor En praderas En praderas reposa Mi alma En su agua En su agua descansa Mi sed El me guía Por cénero Justos Por amor Por amor De su nombre El Señor Es mi pastor Nada me falta El Señor El Señor Es mi pastor El Señor Es mi pastor Nada me falta El Señor Es mi pastor Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que el Señor Porque sé que el Señor Va conmigo Su callado Sostiene mi fe El Señor El Señor Es mi pastor Nada me falta El Señor Es mi pastor El Señor Es mi pastor Nada me falta El Señor Es mi pastor El Señor Oficimiento personal Toma Señor Y recibe, toda mi libertad Mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, cuanto soy y tengo. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo devuelvo todo. Dispón de mí según tu voluntad. Dame tu amor y gracia y esto me basta, pues no necesito ninguna otra cosa. Amén. Mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Resucitó el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas, a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición de Dios Padre y como buenos bautizados que somos, vamos a ser portadores de la gracia para todas nuestras familias, en particular si hay algún enfermo en la familia. Agachamos la cabeza y vamos a recibir la bendición y a cada oración respondemos amén. Dios Padre que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes resucitados con él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, el resto de sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado a Cristo el buen pastor, podemos ir con mucha alegría y con mucha paz. Demos gracias a Dios. Tengan muy buen fin de semana. Gracias Padre. Una entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres Tú. Ruega por nosotros, pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres Tú. Nuestra Madre eres Tú, nuestra Madre eres Tú. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Para la próxima celebración, puedes enviar tus intenciones al número de WhatsApp 379-508-7429. Adiós.